¿Qué es la iniciativa Ciudadana Europea? Les voy a hablar en esta lección específicamente de la iniciativa Ciudadana Europea como un instrumento o mecanismo de participación directa. ¿Por qué empleo una lección en concreto solo para hablar de la iniciativa Ciudadana Europea? Pues porque básicamente nos encontramos ante una fórmula relativamente novedosa que se ha implementado hace escaso margen de tiempo y que me parece especialmente significativa por las posibilidades de futuro que puede plantearnos. En Europa se ha establecido la iniciativa Ciudadana Europea que permite que un millón de ciudadanos de la Unión participen directamente en el desarrollo de las políticas de la Unión Europea. ¿Cómo? Pues pidiendo a la Comisión Europea que presente una propuesta de legislación. Por tanto, es una invitación a proponer a la Comisión Europea, dentro del margen de sus competencias, una propuesta legislativa. Como ven ustedes, es limitado ese ámbito de propuestas, pero es sin duda interesante. ¿Por qué? Porque digamos que es una fórmula, un mecanismo que, como les he dicho, relativamente reciente se reguló mediante un reglamento del 2011 y ha entrado en funcionamiento en el 2012. Y se ha observado cómo los ciudadanos europeos de los 28 Estados miembros, de momento los 28, se han puesto en marcha y han planteado sucesivas e interesantes iniciativas ciudadanas. Básicamente lo que les voy a explicar es el procedimiento paso a paso, por si estuvieran interesados, no solo en proponer, sino también sumarse a una ya propuesta. Tenemos distintos, digamos, pasos que vamos a observar que tienen unos plazos, a continuación, temporales. En primer lugar, nos planteamos que cabe comenzar con una preparación y un establecimiento de un comité de ciudadanos. Un comité de ciudadanos que tiene que estar formado por al menos siete ciudadanos miembros de algunos de los países de la Unión Europea, que además tienen que ser residentes de la Unión Europea. ¿Por qué se establece esta voluntad de que sean de siete estados diferentes? Porque lo que se plantea es que, de alguna manera, se articulen intereses generales que puedan afectar e incidir al conjunto de la Unión Europea. Este comité de ciudadanos, de alguna manera, tiene que establecer y organizarse porque van a ser ellos los responsables, en última instancia, de esta iniciativa, de la futura iniciativa. A continuación, vamos a observar cómo hay un registro de la iniciativa propuesta. ¿Qué implica esto? Pues que tendremos que crear una página web para la recogida de firmas, así como para establecer la información relativa a nuestra propuesta. En esa información relativa tendremos que establecer no solo el título, sino el objeto, los objetivos, un texto en el que establezcamos qué es lo que estamos tratando de proponer a la comisión y también las fuentes de financiación, que son muy importantes. Si en el anterior paso hemos dicho que tenemos que estar claramente identificados esos miembros, razón de más para que toda esta información quede fielmente reflejada en esta página web, en este registro de la iniciativa que vamos a establecer, que claramente va a ser, en principio, en un idioma oficial de la Unión Europea, pero posteriormente se puede establecer otros idiomas. Plazo máximo, dos meses. A continuación, vamos a observar cómo va a ser la autoridad nacional competente de cada uno de los Estados miembros implicados en esta iniciativa la que nos va a certificar, en tercer lugar, el sistema de recogidas a través de la página web, que puede ser con un software abierto o no, para certificar que efectivamente este sistema de recogida de firmas obedece a las formulaciones y a los requerimientos que se exigen, sobre todo en atención a la protección de datos, tenemos un máximo de un mes. Para contestarnos que está todo conforme a lo que establece el reglamento. ¿Quién es la autoridad competente? En el caso español es la oficina del censo electoral. Cuarto paso, recogida de las declaraciones de apoyo electrónicas o en papel. Es decir, podemos nosotros dar nuestro apoyo, bien firmando electrónicamente o bien mediante unos formularios que aparecen establecidos en el propio reglamento de la Unión Europea, al final, en un anexo, en el anexo tercero, en el que se nos va a solicitar una información. ¿Qué información o qué requisitos? Pues básicamente depende de los Estados miembros. Ahí no ha habido, digamos, una posición común. Hay Estados que nos piden, por ejemplo, pasaporte, número de identificación, DNI, etc. y otros que son menos rigurosos en cuanto a esa recogida de datos. ¿Por qué? Porque, insisto, la protección de datos es muy importante en todo este procedimiento. Tanto es así que vamos a observar cómo esos requerimientos varían y han sido fuente de conflicto y de posibles reformas en el futuro. ¿Qué número de firmas requerimos? Al menos un millón. Dirán ustedes, ¿eso es fácil o difícil? Bueno, teniendo en cuenta las dimensiones de la Unión Europea, es relativamente sencillo. No obstante lo cual, hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. Y es que en cada país se nos va a requerir un número mínimo de firmas. Por ejemplo, en España creo recordar que era 40.500. ¿Cómo se concibe o cómo se establece ese número? Pues se multiplica básicamente por el número de diputados, por el conjunto de eurodiputados. Y básicamente tenemos unas cifras relativas que van a estar también a su vez publicadas. Por tanto, varían de unos países a otros. Posteriormente, el quinto punto es la verificación de las declaraciones de apoyo, que también, insisto, tiene que hacerlo la autoridad competente en un plazo máximo de tres meses. Esto es importante porque las declaraciones de apoyo se van a hacer en papel o vía electrónica y deben de seguir un riguroso establecimiento, un control de esa efectividad y autenticidad de esas declaraciones de apoyo. Por último, presentación de la iniciativa ante la comisión. Nos vamos a presentar ante la comisión con esa propuesta legislativa. Básicamente nos reuniremos, hay una audiencia pública y plantearemos cuál es ese texto y qué es lo que pretendemos de alguna manera establecer en esa propuesta, esa iniciativa en torno a algún tema, insisto, que sea competencia de la comisión. Volvemos a indicar y a insistir en la idea de que es una propuesta legislativa que hacemos a la comisión, pero que en última instancia es la comisión la que va a autorizar o no, la que va a decir podemos seguir adelante o no. ¿Por qué motivos? Pues puede haber muchos motivos que impliquen que la comisión diga que, de alguna manera, no está de acuerdo o conforme uno quiere seguir adelante, bien porque la materia no sea, digamos, de su competencia, bien porque se incumple en alguno de los pasos anteriores o por otros muchos motivos. Y esto lo va a hacer en el último de los pasos, que es el examen, audiencia pública y parlamento. La respuesta de la comisión va a tener un plazo máximo de tres meses. Pasado ese periodo, evidentemente podremos ver si ha sido aceptada y sigue adelante en ese procedimiento legislativo o no, ya que si la comisión decide seguir adelante, con la iniciativa se pone en mancha el procedimiento legislativo que va a ser arduo y va a implicar, de alguna manera, que nuestra materia, que inicialmente quedaba propuesta con unos determinados criterios y bajo unos determinados puntos específicos que nosotros queríamos hacer, especial incidencia, pueden quedar fielmente o no reflejadas en el texto final. Es decir, no es vinculante para la comisión, ni muchísimo menos, y por tanto el procedimiento legislativo es abierto y va a entrar en funcionamiento en lo que es las instituciones de la Unión Europea, en concreto, por ejemplo, el Parlamento. Pues bien, a lo largo de este tiempo de implementación, del 2012 hasta la actualidad, se han presentado multitud. Es interesante, por ejemplo, que finalmente sí que pasó todos los trámites, incluso la comisión permitió que siguiera adelante una propuesta relativa al derecho al agua y al saneamiento público, pero ha habido otras que finalmente no han llegado a buen puerto. No obstante lo cual, desde aquí, como una nueva iniciativa que nos da voz y nos permite participar activamente en los ámbitos de decisión de la Unión Europea, les invito una vez más a que entren, consulten y si quieren, participen. Muchas gracias. Gracias.